Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a una nueva entrega de Proyecto 2 Wii Edition. Reanudamos, tenemos que volver hasta la habitación de los tres... la cerradura con los tres rombos. Y hasta el momento la travesía está siendo medianamente normal, hemos vuelto a sortear esa habitación maligna. En la cual no podíamos acabar con el enemigo, cabrón, pero me parece a mí que esto se complica. Música, música malvada. Aquí ya no podemos volver a mirar. Abrimos. ¡Duran poquísimo los espíritus buenos, coño! Música, música malvada. Bueno. de una ceremonia que no debe ser hablada y de un lugar que no debe ser visto ahí estamos, nosotras las hermanas Hurtado a verlo con el lugar donde estaba el fantasma, parece un viejo diario damos suerte de que los documentos de la aldea se guarden en la casa del sumo sacerdote la mayoría de estos documentos trata sobre antiguos mitos y leyendas además de las ceremonias que han sido llevadas a cabo aquí desde tiempos inmemoriales hay muchos objetos que son de gran interés para un folclorista como yo la ceremonia oculta que tiene lugar en esta aldea se conoce como el festival del sacrificio carmesí y consiste en usar a dos doncellas gemelas para sellar la puerta que conduce al infierno el festival del sacrificio carmesí tiene dos partes el ritual de la verdad que ha de celebrarse cada cierto tiempo y el ritual de la sombra que se celebra el ritual de la verdad fracasa si ambos rituales fracasan ocurrirá un desastre conocido como la penitencia los muertos se alzarán desde el infierno y las puertas del cielo se cerrarán bueno, parece que nos van aclarando un poco el tema Ryozo conoce que sus amigos de la infancia y suki y musuki han desaparecido he de admitir que ha suscitado mi interés de modo especial el hecho de que los gemelos hayan desaparecido en un momento como este tenemos que encontrarlos estoy seguro de que tendrán muchas cosas que contarnos acerca de la de demonia muy bien vale, pues ya algo hemos sacado del limpio, no? hemos abierto la puerta para que se alcen los muertos no ha dado resultado el ritual ha fracasado y aquí estamos sacando fotos a espíritus errantes vamos a ver me gusta el modo uuuu foto rápida no, no, no es elvis es elvis voy a mirar estaba diciendo que me gusta el modo que tiene el juego en en las mismas estancias en estas mismas estancias dar hombre, siempre se agradece más más diversidad de 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 coño lo diré de ambiente de estancias de no sé la palabra exacta no me sale de decorados pero bueno, está muy bien aprovechado hemos estado ya aquí dos veces y cada vez va variando todo, no? bueno, aquí tenemos la puerta de los tres rombos tenemos la llave la sustancia pegajosa no sé si será ese elvis que estaba en el suelo se ha hecho una una mamurria y ha echado ahí todo el temario a ver abierto bueno bueno algo de luz algo de color hay 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 la hemos encontrado miyo 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 lo que pasó alguien me llamó me dijo que me regresaron me dijeron que la ceremonia debe haber lugar una vez más la ceremonia oh nos quedamos juntos miyo por siempre si como nos prometimos por ahora vamos a salir fuera de aquí final la penitencia espero no tener que ir detrás tener detrás a a la tía esta porque aparte que esta coja es más torpe que la madre que la parió vamos a ver bien guardamos sobre escribimos esto capítulo 4 la ceremonia oculta bueno pues parece ser que sí hay un viejo diario en el suelo cerca de donde Mayuri hacía hoy han venido unos visitantes a la aldea un folclorista y su aprendiz un chico que se llama Ryozo Munakata Munakata dijo que había venido porque estaba preocupado por Izuki no hacía más que preguntar por él pero nos han advertido que no debemos contarle nada acerca de la aldea no pudimos contarle que Izuki está encerrado en un almacén y que lo más probable es que no le dejen verlo el folclorista tiene una caja especial que captura imágenes y la utilizó para retratarlos tengo una cara un poco rara en el retrato pero creo que es un aparato maravilloso dicen que el folclorista se va a convertir en un no sé qué es eso porque nosotras todavía no estamos listas ya que no nos han purificado tenemos que hacer que se marche antes de que eso ocurra debe ser como mi hermana es lo correcto un rol diario y una foto vale parece unas antiguas gemelas un antiguo ritual quizás puede ser no lo sé este lugar se siente como que he estado aquí antes me hace sentir calma en algún momento vale están colocadas de una forma parece que era una niña la habitación y la casa está en estado de abandono a varias muñecas les falta en la cabeza eso habrá sido el hermano pequeño examinas vale es lo mismo no nada más por aquí no bueno si volvemos hacia atrás doy por hecho que tenemos que volver a pasar por la habitación de blanco y negro donde el espíritu cabrón ese nos perseguía y no podemos hacerle nada ya que nuestra cámara no es válida para enfrentarnos a él y con esta tía detrás pues me parece que va a ser bastante más costoso aquí está elvis todavía en el suelo no podemos agarrar la foto es que está no es un espíritu es un cuerpo porque no puedo pasar a través de él es malo es malo el di coño se ha cambiado el lado ah ahhh una melena a fama che joder Espero que la otra No pueda morir Encuadre letal ¿Le he matado? No Aquí está otra vez ¡Mierda! 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 ¡Qué buena hostia le he dado ahí! Vale, se acabó. Aunque viejos son objetos de una factura magnífica. Pueden ser las cabezas de las muñecas de la otra habitación. Ah, vale, pues vamos a ir a ponerlas. Las tenemos ya cogidas, ¿no? Se supone. Nos las ha marcado. Vamos a poner las cabezas en su sitio. Y quizás sea lo que nos dé otra llave que nos hacía falta. ¿Qué coño? No. No llegáis a ver. Dos doncellas van al cielo. A ver. La cabezada elegida se convierte en una botella y se ascende al cielo. Se convierte en una botella y salve la ciudad. Yo creo que las doncellas serán las elegidas, serán estas. Y hay que subirlas al cielo. Eso quiere decir. No me da tiempo. Cojones. Yo creo, pienso, que habrá que subir las naranjas arriba del todo, a los altares. Nada más que son las dos naranjas las que no tenían cabeza. ¿Qué más se maneja, cojones? No. No. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Coño Vale, ya sé cómo va, creo I can hear a voice The chosen maiden becomes a butterfly And ascends to heaven Becomes a butterfly And saves the village Muy bien Hay algo en el cajón Una llave plana de dos rombos Es la de la entrada Tenemos que bajar hasta abajo Y a ver si me suena esta estancia Estas son las escaleras Bueno, sabéis lo que os digo Vamos a bajar hasta abajo Y en el momento Que estamos en la planta Baja, eh, aquí había algo Ah... Igual es por fuera No, es esta muñeca Puede ser ¿Qué confuso es esto? Ahí está Vale, nos vamos corriendo, corriendo Hasta la segunda planta Hasta la segunda planta, no, perdón Hasta la planta baja Eh, aquí ha aparecido algo Las manos de la polla Un viejo libro Las semanas en esta casa vinieron hoy a mí Con un mapa que muestra la ubicación de la puerta lateral Dijeron que el ritual de las sombras era inminente Y que tenía que usar esa puerta para escapar En cuanto me dieron el mapa huyeron corriendo Antes de que pudiese hacerles más preguntas El comportamiento del resto de la gente de la casa no parece extraño O quizás lo extraño fuese haber recibido una bienvenida tan cálida En una aldea tan aislada como esta Por si acaso he decidido pedirle a Ryozo Que regrese antes que yo Vale, seguiremos con la historia de los folclóricos No te dejo, ven Ahora ya te puedes poner las pilas para correr Vamos a entrar en una habitación Malvada Bueno, esto se sigue sin poder abrir Muy bien, aquí podemos hacer el 6 Que vuelvo a repetir Yo creo que en todas las entrenas lo estoy diciendo Importantísimo, eh Porque en el momento que nos matan Volvemos al antiguo 6 O sea, no hay puntos de guardado cada X Es el punto de guardado que hagamos nosotros manualmente No existe auto guardado en este juego La lluvia hace mucho frío Sonríe A ver, ¿dónde está? Igual desde aquí es la foto Si quieres citar Aquí Mujer en el jardín Bueno, chica Prepárate A correr No, ya no le pasó nada Mayu No, ya no le pasó nada ¿Maiu? ¿Qué es? No me importa. Vamos, Mio. Tenemos que correr. No quiero matar a nadie. Abre. Vale, safe. ¿Hay algo en el suelo otra vez? ¿Va, dos manos? Pupi, 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 pupi. No se puede. No se puede. Corre como si no hubiera mañana, Maiu. La ha cogido, ¿no? ¡Quítala, coño! Yo creo que cuando le tiene a ella cogida, es cuando más daño le hacemos. Venga, tócalo un poco, te dejo. ¡Tócala, tócala! ¿Han ido? Ha retrocedido bastante. Otra buena foto. Mierda. Mierda. Y ahora que estoy pensando, yo no sé si había cogido antes otra lente y ni la he puesto. Ya caes, ¿no? No. ¡Qué rápido! Es que yo no entiendo por qué hay veces que reaccionan súper rápido cuando están viniendo muy despacio. ¡Adiós! ¿Sabes, no? Ha caído. Muy bien. A ver, suelta algo. Bueno, no suelta nada, pero nos deja lo que... Un fragmento de piedra azul. Vamos a ver lo de la lente porque estoy en duda. No sé si antes... Equipo... No. Vale, vale. Perfecto. Era la segunda. Esto aquí. Tengo ya 15.000 para hacer mejoras. En breve haremos mejoras. Vamos a hacer otro 6. Para dejar a este tío ya aquí atrás. Y más adelante, ahora un poquito más adelante, nos vamos a centrar en las mejoras. ¡Gracias!